La directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga Delgado, rechazó que durante las próximas elecciones en el estado de Veracruz, los indígenas puedan ser un botín electoral para los partidos políticos. Señaló que existe más de un millón de indígenas en la entidad, y sus necesidades son muchas, por lo cual se debe trabajar en mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales. Una de las carencias que venimos encontrando en la población indígena, independientemente de que también dejamos agua, electrificación, carreteras, caminos, rehabilitación de casas del niño indígena, es el servicio de salud por lo alejadas que están las comunidades y la gran dispersión que tenemos tanto en Veracruz como en otros estados del país. Mencionó que en muchas ocasiones no tienen cobertura de salud o las clínicas se encuentran alejadas de sus comunidades, lo que dificulta que sean atendidos por médicos. El estado de Veracruz tiene en la zona alta lo que es Zongolica y Papatla. El servicio de salud mucha carencia, es por eso que decidimos venir al estado de Veracruz, apoyar a nuestra población indígena y la CDI viene trabajando mucho con IMSS Prospera, con quien hemos tenido un gran servicio y una gran calidad médica, y es por eso que venimos a dejar siete unidades móviles para que recorran todas las zonas indígenas del estado de Veracruz. ¿Precisamente la salud es uno de los principales retos, aparte del acceso a la justicia, a la pobreza? Señaló que se entregaron siete unidades móviles que brindan atención médica en los pueblos indígenas del estado de Veracruz. Con imágenes de Boga Reyes, para DEI Noticias, Laura Morales.